¿Qué tal amigos de Inspiración Radio? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Y bueno, a mí me gusta un poquito hacer estos videos fuera de tiempo, para que no se pierdan dentro del espejismo de la fecha. Ahora, quiero hablarles un poquito acerca del Día del Padre y el día de hoy en esta colaboración con RedCouch.mx y este devocional. Quiero hablarles acerca de la necesidad que tenemos de ser padres. Y fíjense, una de las cosas que me emociona mucho es ese hecho de que realmente cuando Dios nos habla del carácter, nos habla del carácter en general. Quiero decir, hombres y mujeres tienen la capacidad de desarrollar los talentos de David, la identidad y la fe de Abraham, etcétera, etcétera, porque son cuestiones que vienen del espíritu. La paternidad no es la excepción. Aunque tenemos un instinto, bueno, las mujeres tienen un instinto natural de ser madres. Entonces, la paternidad es algo que podemos desatar todos porque es la identidad del Padre en nosotros. Es la identidad de ser cobertura, la identidad de forjar y de formar personas. Pero pasa todos los días que la gente no tiene ganas de ser padre. Y la gente quiere seguir siendo todos los días un bebé espiritual y quiere que alguien más venga y le sobe, que alguien más venga y le ayude, que alguien más venga y le ponga. Y se rehúsan a estar expresando esa naturaleza inédita que viene del Padre. Piense esto, así como luego los hombres nos portamos de manera cobarde el día que alguien embaraza a una mujer, simplemente se va huyendo, así nos pasa cuando lo hacemos en la fe. Nos encontramos a personas con necesidades especiales, con necesidades espirituales y queremos, ahora sí que vamos y aventamos a las personas a las iglesias. Es como si lleváramos a un bebé a un orfanato. No tiene ninguna diferencia porque es nuestra identidad y es nuestra capacidad natural. El ser padres, el formar y forjar personas, hijos de Dios, para la gloria de Dios, en el reino de Dios. Entonces, queridos amigos, es algo que deberíamos estar considerando y no es algo que vamos a aprender. Es algo que va a ser desatado en nosotros en el momento que decidamos, ahora sí que, desatar la semejanza de Dios en nosotros. Así de sencillo, no es algo laborioso, no es algo gradual, es algo que simplemente sucede. Así como un hombre sabe qué hacer el día que se casa, porque simplemente le pasa, así le pasa al hombre cuando decide ser padre. Y así le sucede cuando decidimos ser padres en lo espiritual. Necesitamos empezar a hablar en nuestras vidas por ser cobertura, por ser padres, por desarrollar a nuestras personas, porque Dios ponga en nosotros palabras que formen y que forjen a las personas alrededor de nosotros. Así es, es sencillo. A lo mejor usted nunca lo había pensado, pero Dios, acuérdense que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y si Dios es padre, nosotros que somos, somos padres y tenemos ese carácter de enseñar, de disciplinar, de amar, de hacer amados a los demás, de hacerse sentir amados a los demás, sobre todo en las cosas, de ser firmes pero tiernos. De esas cosas que solamente Dios sabe hacer y de hablar en un lenguaje como ni siquiera las madres lo pueden hacer, porque esa es la identidad del padre. Y ojo, no estoy menospreciendo a las madres, pero necesitamos tener en cuenta que la identidad del padre es de la Biblia. El instinto materno viene de lo natural y ahora sí que se perfecciona lo espiritual. Pero la identidad del padre es algo que viene de Dios y que es necesario en nuestra generación, porque nuestra generación está caminando acéfala, está caminando descubierta y desprotegida. Así que queridos amigos, se los quiero dejar la tarea, quiero por favor pedirles que no dejen de analizar esto y que profundizar en esto. Y que por favor no dejen de estar al pendiente de la voz del padre, porque la voz del padre les va a hablar y va a presentar en ustedes esa capacidad de engendrar, de dar vida, pero sobre todo de forjar, fortalecer y animar a las personas. Nos vemos pronto, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio, no dejen de visitar las redes sociales de RedCouch.mx y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!